Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a mi canal. Hoy les voy a compartir esta arracadita, esta coqueta, que mide aproximadamente 4,5 cm toda, desde aquí hasta la puntita esta, 4,5 cm, entonces es bastante pequeñita. Tú la puedes hacer del tamaño que tú quieras, pero hoy decidí hacerla pequeñita porque hay muchas clientas que de repente no les gustan los aretes tan grandotes. Entonces vamos a estar haciendo este pequeño proyecto. Considero yo que no es muy elaborado, entonces es bastante fácil, la verdad. Vamos a necesitar para este, vamos a necesitar nuestro cristal del número 4. En esta ocasión estoy utilizando para los dos número 4, o sea, el centro y los pétalos, por decirlo así, de la flor. Pero igual tú puedes sustituir los pétalos por el número 6, pero ten a consideración que entonces tendrías que poner aproximadamente unas 4 flores, aquí no te cabrían 5, y también se va a ver más grande la flor. Entonces, el centro sí te recomiendo que lo hagas con un tamaño más pequeño porque para que se vea un poquito más delicado el trabajo. Este es un trabajo bastante sencillo que no es nada difícil de realizar. Entonces vamos a utilizar nuestra piedra del número 4. Voy a utilizar 5 piedras amarillas para los centros de las flores. Voy a utilizar un ganchito de arete, que ya saben ustedes que yo los hago estos, son bastante sencillos. Vamos a utilizar también nuestro alambre en el calibre 26 y alambre calibre 20. Como les digo, este es fuerte, pero no tanto. Esta marca, como pueden ver, yo tengo de las dos marcas, pero esta marca es un poquito más firme su alambre, pero hoy lo voy a hacer con este. Entonces vamos a utilizar alambre del número 20. Y pues ahora sí que nuestras herramientas para corte y eso, yo voy a utilizar mi corta uñas. Y aquí tengo también mi pinza, que es de corte, como les decía que también tengo mi pinza, pero se me hace más fácil trabajar con el de este corta uñas. Y vamos a trabajar con nuestras pinzas cónicas, estas de punta. Y también vamos a trabajar con nuestras pinzas de punta plana. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es, yo... Generalmente se utilizan mandriles para este tipo de trabajos, pero yo no tengo mandriles, entonces voy a utilizar esta máscara de The One, aprovechando que tengo el montón de maquillaje, y voy a agarrar esta cosita o esta base cilíndrica como la base para hacer mi arete. Entonces lo que voy a hacer es, voy a agarrar mi alambre directito del carrete. Estos aretes sí son un poquito más tardados, ¿eh? No crean que son tan tardados, pero sí son un poquito más tardados. Voy a agarrar y voy a hacer esto, voy a rodear esta... Pues con lo que tú te acomodes, realmente tú puedes acomodarte con un montón de cosas. Es más, yo utilizo estas cosas a veces para hacer también aretes o lo que sea que quiero hacer alguna medida, entonces agarro cualquier cosa cilíndrica que me sirva del tamaño que yo quiero, o que me pueda servir para hacer mis piezas. Entonces voy a rodearlo así, y aquí donde yo considere voy a hacer esto. Voy a doblar un poquito porque yo así me guío, que es ahí donde tengo que llegar más o menos. Entonces lo que voy a hacer es, voy a dejar unos milímetros aquí, no sé, unos... un centímetro, dos centímetros más o menos. Unos dos centímetros para no agarrarle, ¿verdad? Ahí así. Voy a dejar ese espacio y ya no voy a ocupar ahorita esto. Es mi forma de hacerlo. Cada quien se acomoda como puede. Aquí tengo estas dos piezas. Esta. Por aquí voy a meter los cinco cristales. Ok. Una vez que ya tenemos nuestros cinco cristales, por eso aún no había cerrado esto, como pueden ver está abierto. Voy a volver a tomar mi base, o en lo que hice el de este, lo voy a volver a meter. Y ahora sí, voy a ayudarme, o voy a hacer el nudo, o el cierre. Aquí voy a marcar muy bien donde quiero que esté mi de este, y voy a agarrar mis pinzas, estas que son como de que tienen el ganchito, y voy a sujetar esto, y voy a empezar a dar vuelta. Así yo me aseguro que mi pieza va a quedar... Ok, pensé que alguien venía y fuera a andar ahí. Recuerden que esto es un poquito flexible. Entonces voy a agarrar y voy a con esto. Esto es lo que es un poquito complicado. Pero no es tanto, no se asusten. Con esto voy a empezar a dar las vueltas. Yo no sé por qué siempre que voy a grabar... Ahí... Siempre que voy a grabar se les ocurre hacer mil ruidos. La verdad. Pero bueno. Así es aquí. Vamos a estarlo acomodando aquí, muy bien. Recuerden no dejar ningún piquito, porque el chiste tampoco es que se nos vaya... A lastimar a nuestra clienta y lo voy a sacar de aquí. Como pueden ver, aquí no quedó tan perfecto en este pedacito. Entonces lo que voy a hacer yo es con mis pinzas bajar esto. Me cuesta un poquito de trabajo todavía acomodarme con lo de la cámara y eso. Para hacer bueno pues este tipo de trabajos, porque generalmente pues estoy libre, ¿verdad? Y vamos a acomodar todo esto. Si tú ves que se te deforma un poquito tú de este, vuelves a meterlo en tu base. Y le das forma. Para eso es la base. Para agarrar y estarle dando forma, voy a agarrar mis pinzas de punta plana y voy a tratar de alinear un poquito esto. Esto para que no quede tan así. Ok. Aquí ya quedó. Ya quedó nuestra base. Y ahora vamos a tratar de alinear muy bien todo esto. De todos modos este, no se crean que se va a ver. Esto es nada más la base, esto no se ve, entonces pues no hay tanta bronca. Ok, hay un montón de ruido. De verdad que les juro que en todo el rato que estoy aquí sin grabar ni nada, no hay ruido. Y nada más empiezo a grabar y se hace el montón de ruido. Pero bueno, voy a agarrar un tramo de unos 40 centímetros de alambre calibre, no, más bien unos 30 centímetros. De calibre 26. Y con eso vamos a tejer nuestras flores. Ok, aquí yo ya corté mi alambre y lo que voy a hacer es voy a dejar aquí, como siempre les digo, yo dejo la pestaña así porque me facilita de repente hacer mis trabajos. Voy a hacer esto, no sé si se ve ahí, mi cámara no quiere enfocar, ahí está. Voy a hacer esto y ya sobre de esto voy a empezar a enrollar el alambre en mi base. Ok, le voy a dar unas cuantas vueltas y recuerden que hay que tratar de hacerlo lo más pegadito posible. Ok, voy a empezar a agarrar este para no dejar tanto de sobra. Ok, hasta ahí. Ok, voy a agarrar mis pinzas, voy a cortar un poquito el excedente. Corté el excedente. Y voy a empezar, voy a aplanar aquí, perdón si me salgo de foco o de la cámara y con las mismas pinzas voy, ay con estas no puedo. Voy a agarrar con mis pinzitas planas y voy a hacer esto para poder dejar ahí bien. Ok, ya vamos a empezar, vamos a hacer nuestra primer secuencia. Voy a agarrar y voy a agarrar tres cristales del color negro y los voy a poner en el alambre de calibre 26. Uno, dos y tres. Los voy a llevar hasta abajo y como aquí tengo ya esto, voy a agarrar y por eso metí las de estas, las de estas, las de estas, las piedras del número 4 en tono amarillo porque esas tienen que quedar ahí por dentro. Entonces voy a agarrar y voy a hacer esto, ¿sí? Voy a rodear la piedra que tengo aquí adentro y voy a hacer esto. Voy a pasarlo por aquí por adentro y voy a hacer una enrollada, ¿sí? Así tiene que quedarnos. Después de esto voy a agarrar otros tres cristales del tono negro y los voy a volver a poner en el alambre. Voy a volverlos a llevar hasta abajo. Todo el día he estado bien tranquilo y ahorita todo el mundo quiere pasar y andar haciendo argüente. Ok, voy a dejarlos hasta abajo y voy a tratar de acomodarlos aquí. Y voy a hacer este otra vez un nudo aquí o voy a volver a hacer un rollito aquí lo más pegadito que pueda a la flor. Y voy a pasar esto por atrás. Esto también nos va a servir mucho para la hora de... hace que se fijen las piezas, ¿sí? Se le llama... no recuerdo ahorita el nombre bien, pero esa es la función de ponerlos uno, porque pues como estábamos de este lado, pero esto nos sirve mucho para que la pieza no se mueva. Miren, ahorita les voy a enseñar. Si mal no recuerdo, se llama madre. Es lo mismo que yo le hago a estas piezas de aquí, ¿sí? Miren, le tengo que hacer yo esto porque esto como queda en la base, como por decirlo, estas piedritas quedan en la base, estas siguen teniendo movimiento. Entonces, así ya no tienen movimiento, se quedan quietecitas y ya no se voltean para ningún lado. Entonces, me parece que se llama madre. Este, no recuerdo muy bien. Entonces voy a seguir aquí haciendo esto. Ok, vamos a dar unas cuantas vueltas. Vamos a dar unas seis vueltas, más o menos. Llevo... Cinco... Seis... Más seis... Vamos a darle otra. Ya cuando vas haciendo más piececillas, como que ya lo haces por inercia. Ok, aquí. Voy a volver a hacer lo mismo. Voy a repetir. Voy a poner tres. Voy a poner tres en mi alambre y las voy a llevar hasta abajo. Hasta acá, hasta donde tenemos nuestra pieza base. O el de este base. Vamos a hacer esto. Vamos a rodearla. Voy a pasarlo. Le voy a dar una rodeada. Y ahora... Ahora voy a pasar otra vez, voy a hacer otra vez lo mismo, son 3, 1, 2 y 3. Que coraje, toda la bendita mañana callado y ahorita ya se les ocurre a todos de verdad, esto es un complot, escuchen, esto es un complot. Ahora vamos a pasarlo por aquí, otra vez recuerden de hacer bien pegadito, girar bien pegadito para que no se nos vea así todo medio feo. Entonces vamos a pasar por atrás y vamos a volver a hacer esto, porque les digo pues que se fija la pieza. Y vamos a volver a hacer otras 7 vueltas, las vueltas empiezan a contar cuando das la primera, yo así lo hago. Ya aquí ya empiezo a contar, esta es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Ok, aquí es el mismo paso durante todo. Bueno, aquí yo ya levantaje, ya llevo 4, vamos a hacer la última. Acabo de terminar, voy a hacer 6. Aquí ya llevo 1, llevo 2 vueltas, llevo 3 vueltas, recuerda que si no te quedan muy pegadas, 1 de 2, o lo haces con la uña o lo puedes hacer con la pinza. 4, 5, 6, ok, aquí ya está nuestra pieza casi terminada. Vamos a agarrar otra vez, voy a sacar un poquito de... de cristales, y vamos a colocar 3, 1, 2, y 3. Ay, a veces son bien difíciles de poner. Ok, vamos a hacer, acuérdense, así vamos a rodear la pieza, y aquí vamos a meter. Ok, voy a hacer esto, voy a girar, voy a alisar, yo siempre aliso con mis dedos, y voy a meter las últimas 3 piedras negras. Perdón, 1, 2, 3. Ok, aquí ya está abajo, y vamos a rodear por este lado. Ok, vamos a rodear, bien rodeadito. Vamos a rodear, vamos a pasar por aquí, y vamos a pasar en medio de los dos cristales. Aquí se pone un poquito durito, porque tenemos que cruzar los dos, estos dos cristales, entonces. Y vamos a subir. Aquí ya, como vamos a terminar, vamos a darle unos giros aquí, para que esté igual que acá. Vamos a rodear un poquito nuestro alambre. Aquí, ya hicimos lo último, y vamos a dar unas 3 vueltas. Unas 3 o 4 vueltas, dependiendo. Son 1, 2, 3, y 4. Ahí disculparán la música, pero están unos vecinos construyendo, y sus albañiles, pues están escuchando esa música que me fasta. Pero bueno. Y aquí ya corté el excedente, y como pueden ver, siempre queda un piquito. Este piquito es bien importante que lo aplastemos, que no quede, porque esto puede lastimar a las clientas, o bien, este, rasgar alguna prenda. Entonces es muy, muy importante. Muy importante que no lo dejemos, es que a veces se hace para un ladito, y eso cuesta más trabajo. Pero aquí ya lo aplanamos. Entonces, como pueden darse cuenta, esto quedó un poquito chueco. Lo que voy a hacer es que voy a agarrar mis pinzitas, mis pinzitas, y voy a tratar de aplanarlo. Y ya, ya queda de mejor forma. Ahora vamos a hacer el look de arriba. Tenemos que procurar que siempre queden estos looks, o estos aritos, que casi siempre queden lo más parecido que se pueda. No pueden quedar perfectos, porque recuerden que somos artesanas. O sea, que eso lo hacemos a mano. No hay ninguna máquina que nos dé un estándar de... O sí, pero no tan perfecto, ¿no? Entonces vamos a hacer esto, vamos a girar. Dejen que enfoque mi camarita. Ok, no quiero enfocar. Ahí está. Ok, vamos a agarrar y vamos a hacer esto. Vamos a girar. ¿Sí? Bien giradito. Y nos va a quedar algo así. Nos va a quedar algo así. Con la misma pinza voy a agarrar y voy a hacer esto hacia atrás. Así. Entonces ya nos va a quedar mejor. Voy a agarrar con mis pinzitas y voy a acomodar esto. ¿Sí? Voy a acomodar, voy a dar este buen terminado. Y ahora voy a agarrar y voy a... Como el alambre, pues es flexible, no es tanto, pero sí lo es. Se desacomoda un poco con todo lo que hacemos. Entonces hay que agarrar, hay que acomodar bien cada cosa. Ver que estén todos bien planitos, que no estén todos chuecos. Miren. Están planitos. ¿Sí? Si tú los ves chuecos o algo, pues con los dedos empiezas a apretar y hacer todo eso. Por último, vamos a agarrar nuestro... Nuestro ganchito para arete que hicimos. Y recuerden, yo lo agarro y lo abro. ¿Sí? Y aquí voy a meter mi arracadita. Y con mi pinza de punta plana voy a cerrar sin hacer tanta presión. Porque luego se puede deformar el gancho. Entonces, pues así. Ya vendría terminando... Vendría siendo como quedan los aretes. Como pueden ver, son unos aretes bastante sencillos. No son nada complicados. Y la verdad es que sí lucen bastante bien. Se ven muy bonitos. Este... Otra ventaja de hacer los dedos con... Cuando cortamos... Cuando cortamos los... El alambre con este tipo de pinzas, queda esta punta. Queda muy filosa. Y cuando lo cortamos con el corta uñas, queda bastante parejita. Entonces ya no hay tanta necesidad de limar. Este... Porque generalmente todas limamos esto porque pica o te puede lastimar. Pero si lo haces así, no te lastima. Entonces, pues aquí están. Espero que les guste. Espero que se vean. Porque como estoy grabando con mi celular, pues es un poquito más difícil. Entonces, este... Espero que les guste. Que sea más de su agrado. Me arreglé mis uñitas. Tan... Me falta un manicure. Pero bueno. Este... Pues sería todo por hoy. Muchas gracias por verme. Bye, bye.